Pues súbete con el loot, todo depende de eso Pues igualmente, compadre No sé dónde está la puerta aquí ¿Yending? No está nada, si le fallo todo, ¿no? Un poco complicado con una escopeta Buenísimo, tío, no he hecho nada yo para ayudarte con esa Quería rematar a este paso, pero he estado 40 minutos sin poder hacerlo ¡Frescosidad! Y encima una mirillita aquí para mi senti De locos Veo uno ahí ¿Cómo no le he dado? ¿Qué ha sido ese par de robo, hermano? Está reiviendo Y me quita la kill del otro, bueno, pues nada, la verdad Hijo de una satánica perra, men ¿Ha pillado altura? ¿Está ahí? Lo veo, ya tienes otro más cerca Un Octane, creo que era El Octane está más lejos, este estaba aquí arriba Supongo que debe haber dejado Yo he visto uno que se va para allí, eh Sí, 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 ese es el Octane Y aquí arriba sigue estando el... Veo uno por ahí ¿Ha saltado? No Sí, ahí Lo que pasa es que no sé si la pescas esta ¡Ay, mierda! ¡Santío! No te has pasado, no te has pasado, sí, sí Yo ya lo sabía, yo no sé si he disparado No tengo nada de distancia, eh Me quedan cinco balas ¿De qué? De light Se está metiendo en la casa Vamos a por él El paciente... No sé qué ha hecho Ah, se está... ¿Lo está encartando aquí? Hostia, pero... Buena arda A ver si tiene balas Muy bien, gracias Tiene gente, creo, los oigo Enfrente nuestra, la granada Vale 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 Hostias Pues te va una Nueve Y noventa nueve Bueno Tiene una Tiene una ¿Tiene una con el jumper? La matamos A ver, está en mi puerta ¿O está ahí a una? Está en el tejado, sí Porque no sabe muy bien lo que está haciendo ¿Qué haces, señor? No, no hace falta cagar nada No sé lo que hace ¿Qué hace esta tía? ¿Por qué sí quiere estampar contra mí? Ni siquiera me dispara Solo vuela hacia mí ¿Cuáles snipers? Si no hay otro que lleve Cosas de snipers un poco qué No habrá uno aquí, ¿no? Dios Como la energy Que este es muy chungo de encontrarla Mira, te saco ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Buscando Call of Duty players Fucking go Con respeto a los de Call of Duty, por supuesto Hay muchos de Call of Duty jugando Bien Pero también hay muchos jugando muy camperiños Que todos hemos jugado a Call of Duty Todos hemos jugado a Call of Duty, ¿eh? Ok Ok Ya no es Call of Duty players Ya son Apex players Porque están jugando al Apex Y están jugando así Así que Son Apex players Es lo que hay Buscando peña que quiera morir Hay un drop Bueno, pues nada A buscar gente ¡Ay! ¡Qué susto! Me cago en un susto Esta zona, tío Es que apenas se ve Mira, te agachas Ya, ya, ya Estás todo camuflado, ¿eh? Joder Qué salto, gente Fíjate aquí Y además vienen porque nos han escuchado disparar Vale, vamos a hacer como si nos vamos Y vuelvo Hola Recargo el Sentinem ¿Por qué? Ese Prouler va para allí, ¿eh? Ah, no Pero estaba que no se entera ¿Se han pirado? No, está volviendo Se estaba yendo y ha vuelto ¿Veis algo? Yo no veo nada Están campeando, tío En las esquinas A la derecha En esta esquina, tío Se la he clavado Muy gilipotas Como así Es que si no se puede jugar, tío De verdad Qué puto Comunidad de Apex ¡Qué mierda! Que no sé qué está pasando Que loco ¡Pura esquineros, tío! Es que es una locura Viene más gente, ya Vamos para afuera Otro literalmente en la esquina Tío, no me digas que se ha quedado quieto también en la esquina Creo que sí Está al fondo, lo veo Ábreme Qué buena Ha muerto directo, vale Sí, sí, ha muerto directo Otro agachado esperando, eh Sí, 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 sí ¿Qué pasa esta partida? Jamás vi tantos Chicos Por favor, los que me estáis viendo ¿Podéis dejar de hacer esto? Que es malo hasta para vosotros, eh O sea, que no os lo digo porque Ya no os lo estoy diciendo porque Me maten así Sino porque es que De verdad ¿Qué es esto, tío? Muy loco ¿Qué estaba aquí? Es muy crazy No jugáis así, pero porque Es malo para vosotros, de verdad Espero que ningún Makitruki Juegue así, tío Eso que lo hagan los guiris si quieren Y pierdan su tiempo Pero vosotros no lo hagáis Porque, de verdad, es malo Es malo para Lo que es Aprender a jugar al juego, tío Es que no vas a aprender a jugar así ¿Has visto algún pro player jugando así, tío? Totalmente agachado en una esquina Nadie O sea, una cosa es estar En el último círculo Dentro de una casa Esperando a que se cierre el círculo Ese tipo de cosas En situaciones en ranked Se entienden Ese campeón en una casa ahí Controlando una zona Se entiende Porque estás jugando una partida ranked en Predator Y evidentemente no vas a ir por el campo saludando Porque si no te destrozan Eso es una cosa Pero, tío, no se está cerrando el círculo No pasa nada, estamos bien ¿Qué sentido tiene estar en una esquina así Todo el rato, tío? Qué pesados Es lamentable 420 hechas Pum, explicado Igual lo puedo rematar Gente por dentro Gente por dentro también, Fes Por aquí dentro ¿Y eso es de allí? ¿Se mueven? Vienen ya ahí, igual tienes ángulo Vale No Pero, ¿cómo será que estoy aquí? No sé, pero se ha ido directo No, un poco ¿Te han tirado? ¿Qué cojones? Me ha tirado un Sury en directo No me ha quedado mal Estos están pidiendo ángulo ahí Vale, vamos a movernos Hostia Qué susto 132 Toma, gracias por el chaleco rojo, amiga Joder ¿Cómo estás, eh? Qué hostias A ver, estaba quieta, eh Tampoco me va a tirar aquí el moco De qué bueno soy Quieta apuntándonos Y se la ha llevado ella Ya, pero hay que darlas, eh Eso sí También es verdad Lleva arco, eh Traqueada en el dorado En realidad no, pero casi Lleva dorado He fallado Ah, voy a cargar esto Dame un segundo, Maki Me curo y cargo esto Vale, voy para atrás, mejor Están lanzando nates Vuela uno Vuela uno Vuela uno Vamos a tirar ulti 22 solo Que más La otra aquí Las dos conmigo Las dos conmigo Una muy tocada Tengo que curarme Se está acercando una La que he reventado Creo Tiro esto con No, te voy a matar a esta, eh Buena, buena Ya están muertas ¿Las dos? Madre mía de Dios No, no, yo no, yo no La otra la ha matado a otro ¿Hay una? 132 otra vez Crackeada Vale, vamos a pushear a esos Que tú tienes Vale Porque por aquí vienen otros Quiero estar un poco más lejos Y... Y... Y Grey Otra vez Grey No para de llevárselas todas Pero me tengo que curar, eh Mira Vale Sí, los otros por la espalda venían Te voy a tirar un jump pad, ¿vale? Come here, my love Con un poquito de suerte Estos no pusean Sí, me iban por aquí Si esos no pusean Podemos Saben que estamos aquí Pero no pusean Los veo en tercera persona Cubro de los otros Que tampoco pusean Son todos ultra buenos Sí A ver, la cara tiene mi graña ya O sea, estoy por recetarle el nivuprofeno Porque es que se ha llevado tres mochas seguidas Pobre Viene gente, viene gente en el agua 130 la Grey Grey muerta Abano pa' mi huerta ¿Qué da? No sé cuánto me da ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vengo, soldi! 89 No tengo balas de nada, loco Bueno Y ahora la otra parte, ¿sabes? Claro si que se atreven Hay 70 la Grey, Diego Vale, ¿vienen volando? Me estoy curando No, no ¿No? Ah Casi que hay que la Grey Vale, el capítulo es el Sentinel Llevan el, tac, tac, tac Eh, otra parte Mierda, se me ha minimizado el juego, tío De verdad, hermano Pues nada, tío Todo está por nosotros Yo estoy muerto, eh No sé dónde está Ah, por allí nosotros, tío Vale, vamos pa' atrás, vamos pa' atrás Correcto Vamos a los árboles ¡Eeeeh! ¡Diositos! ¡Ay, lo voy allí! ¡Vale! Lo meto en la esquina Vas a esquinar Lo escucho, ok Mira cómo se va Tiene cápsulas Tengo a los dos aquí Vale, voy, FES Muy cerca ya Los tengo aquí uno Los tengo aquí uno Los dos Uno cracker Tienes dos cracker ¿Tienes dos cracker? Buena ¡Nueve! ¡No me metas nueve, puta! ¿Cómo se quiere ir? ¿Está súper tocado? ¡Naisu! ¿Me mete una pila? ¿Cómo se querían ir ahora? Ah, claro Sí Party Legends instantáneo Pero cuando saben que son dos pa' dos A huir ¡Ay, son dos pa' dos! ¡Corre, corre! Y los otros ahí al fondo Siguen agachados, loco Míralos Me ha pillado el arco de Jesús Ah, se ha movido justo Eh, me ha tocado la polla Son los últimos que quedan, ¿eh? Esos No tengo curas, mierda Quedan dos parties, quedan dos parties Ve, mira Vale Vale No se levanta, ¿eh? ¡La rata! ¡Voma! ¡Qué bueno! Pues hay que ocuparse más bien de los otros dos, eh Los otros dos son muy tracas, creo Voy a tirar aquí un jump pad Vamos a pillar la altura, ¿vale? ¿Está muerto? Mándala aquí Ah, vale, quedan dos, ok Ah, pues pokeamos de lejos, pokeamos de lejos Cuando crackaemos a uno Pues por esta casa deben de estar Pues por esta casa deben de estar Voy a ponerla por tres ya Las alturas ¿Lo veo en el tejado? Sí, vale Tienes dos, cracker Reventado Efe, igual es alto, eh Vale, sí, sí, sí Que estoy contigo Tiene una piña el tejado No, está, está abajo ya, está abajo Estoy intentando matarlo Otro por aquí Pues el de hecho da, eh Muerta, buenísima La otra tiene que estar por abajo ¡Pollas! ¡Chupa! ¡Pah! ¡A volar! ¡Los Swats! ¡Pum! Joder, como hemos resistido ¡Literal, eh! El modo hordas está guapísimo Yo es que como hacía tanto que no jugaba a Apex No sabía que había un nuevo modo de juego ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Ay, Dios! Oye, qué hostias metes con la Chintinel ¡Qué guapo!